Bueno, pues voy a hacer un breve briefing de la próxima salida que vamos a hacer esta semana que entra, con el 2021. Bueno, pues la situación es... cambiamos de zona de operaciones, despegaremos desde Tillas esta vez y nos seguiremos a la zona de Vierthor, que está al noreste del país, saliremos a un rumbo aproximado, como veis ahí, 060, 136 millas, que son 200 kilómetros casi, 257 kilómetros. Saliremos con los depósitos grandes esta vez, con los de 800 litros, y saliremos también con cohetes no guiados, los de 32, y saliremos también con bombetas, ¿vale? Con las bombas estas de fragmentación. Y a misión, bueno, ¿cómo está la zona? La voy a explicar primero, más o menos, a la que se me quita. La zona de combates es esta zona de aquí, de la población de Vierthor, que tenemos este aeropuerto aquí, que es el que está haciendo de conexión con el resto del país, y sobre el que nuestro ejército, nuestras tropas, recibe suministros a través de este aeropuerto, ¿vale? Hay dos zonas importantes, el puente este, el puente que está situado más al norte, que se queda acceso a la ciudad, ¿vale? Al centro de la ciudad. Y este puente, que está situado un poco más al sur, los dos sobre el río Eufrates, que está situado en la retaguardia del aeropuerto, ¿vale? Este aeropuerto ahora mismo no tiene más tropas que las que defienden nuestro aeropuerto, ¿vale? Ha habido intensos combates en esta zona de la línea de frente de aquí, alrededor del río, y realmente no sabemos lo que está pasando. Entonces volaremos hasta aquí con el 2021, y nuestra principal misión es intentar observar y, digamos, que ver dónde están las tropas enemigas situadas, y cuál es la situación al norte del río, ¿vale? Porque ya tenemos ni idea. Hay dos carreteras de acceso, ¿vale? Que es la N8 y la N9, que se ha señalado aquí en rojo, que estas carreteras de acceso comunican directamente con la zona de la frente donde se encuentra el enemigo, ¿vale? Parte de nuestra actividad se va a centrar en echar un vistazo a estas carreteras, a ver si vemos tráfico rodado por aquí, de qué tipo, ¿vale? Si están recibiendo refuerzos en la N8 y en la N9, ¿vale? Entonces, lo dicho, volaríamos hasta aquí, punto de reunión será sobre el aeropuerto, y luego realizaríamos un reconocimiento armado sobre la zona norte del puente, y luego sobre las dos carreteras que dan acceso, ¿vale? Hay que tener cuidado con el combustible, no va a gastarlo, porque lleguemos relativamente justos, sobre todo si hiciéramos algún ataque o algún combate, no podemos entretenernos y estar dando vueltas sobre la zona baja de actitud, intentando localizarle a los enemigos, ¿vale? Porque vamos a gastar demasiado combustible y tenemos que volver, son 257 kilómetros que he marcado aquí, 260. Así que hay que tener mucho cuidado con el combustible, ¿vale? Cuando estemos en 1200 litros, regresar sí o sí, ¿vale? A una mala podemos utilizar este aeropuerto para repostar y luego volver a la base, ¿vale? Pero solo para repostar, no podremos rearmar aquí, que aquí no hay suministros para los 2021. ¿De acuerdo? Y nada más, espero veros a todos y nada, ya vamos comentando más detalles y si fuese necesario. Venga, chao. Venga, chao.